Hola, bienvenido de vuelta al canal. En el video de hoy te voy a hablar de cómo ahorrar dinero comprando comida, siendo más específicos, 10 consejos que puedes aplicar el día de hoy para gastar menos y de todas maneras disfrutar de comida saludable y rica. Además del agua casi transporte, la comida es uno de esos gastos que no podemos evitar porque pues es esencial para nuestra supervivencia, se usa mucho para eventos sociales y pues la verdad sabe muy bien. El único problema es que la comida es un pasivo en todas sus formas. Cuando la compras no sube valor, al contrario se deprecia y solamente la puedes usar una vez. Si lo miras así es una compra bastante mala. Pero como dije no se puede evitar. Por ello me parece que es un movimiento sensato el tratar de ahorrar dinero en comida y así poder usarlo en otras cosas que sí se aprecen y que pueden usarse varias veces. Ya sabes, cosas que sí vale la pena comprar. Espero que con este video te pueda ayudar a hacer exactamente eso. Todo lo que te pides es que le des like a este video para que así YouTube lo recomienda a más personas y te suscribas para ver videos como este todas las semanas. Una de las cosas que más le ayuda a mi familia en cuanto a ahorrar dinero en el mandado es planear nuestras comidas o al menos tener una lista de posibles platillos que vamos a preparar y que usen los mismos ingredientes. Por ejemplo en mi hogar casi siempre usamos las mismas carnes. Pechuga, milagresa de pollo, carne molida de res y salmón y las verduras también tienden a ser las mismas. Tomate, chile, cebolla, calabaza, zanahoria, ajo, brócoli, lechuga y solo combinamos los ingredientes en varios platillos. Ocasionalmente agregamos otras especies pero la base suele ser la misma. Esto es bastante útil porque cuando vamos al mandado no estamos pasando demasiado tiempo nomás eligiendo cosas random al azar que terminarán echándose a perder durante la semana. Así ahorramos dinero y no desperdiciamos comida. El consejo número 9 es no comprar carne preparada. Una de las cosas que veo mucho es que la gente cambia dinero por comodidad innecesaria. En este caso carne marinada preparada. La diferencia de precio entre la carne marinada y la carne sola es bastante alta y no sé si lo has hecho pero marinar la carne es bastante fácil. En mi familia solamente usamos un sazonador de carne, sal, naranja y ya queda lista la carne. Puedes decir sí pero tienes que comprar el sazonador y también tienes que comprar naranja y pues el sazonador dura muchos meses y pues la naranja tampoco es tan muy cara. Que digamos, este es el sazonador que usamos y pues esta es la naranja que usamos. Ok ya. Además una cosa que hacen los supermercados a veces es que toman la carne que está a punto de perderse o que ya se está echando a perder, la marinan y esa es la que te venden y pues como la mayoría de los clientes no se ponen a checar la carne que están comprando pues nomás se la llevan. Esa es una de las maneras en las que los supermercados se deshacen de lo que se está podriendo. Entonces te recomendaría preparar tu propia carne y pollo. La verdad es que es muy fácil, barato y quizá te ahorra un dolor de estómago. El consejo número 8 es muy básico y fácil y es que tengas una lista de compras. Si planes dos comidas de la semana esto será muy fácil porque solamente tienes que investigar los ingredientes de los platillos que quieras preparar, los anotas y pues ya. Te recomiendo que escribas tus recetas en alguna aplicación de anotas y que pongas los ingredientes y el procedimiento porque pues así será más fácil nomás sacar tu teléfono y empezar a agarrar cosas y echarlos al carrito. Además serás más rápido y efectivo. Yo uso la aplicación Notion para escribir mis recetas pero tú puedes usar cualquier otra o el clásico papel y pluma. El punto es que lleves esa lista y agarres solamente lo que está en la lista y que sea similar a tu plan de comidas. Además esto será muy útil si estás pensando subir de músculo o bajar de peso porque podrás medir exactamente qué estás comiendo, en qué platillos y con qué ingredientes y si investigas un poco incluso puedes averiguar la cantidad de calorías que tiene cada alimento. Yo no hago eso pero varios amigos lo hacen y pues les ha sido efectivo entonces valdría la pena echarle un ojo a contar calorías. El siguiente consejo es comer antes de ir a comprar. ¿Alguna vez te ha pasado que llegas a tu casa del trabajo o la escuela con mucha hambre y empiezas a devorar cualquier cosa a la vista para descierte? ¿O que estás fuera en la calle y te gruña el estómago y paras a comer tacos o comida rápida? Bueno, esto pasa como con todos los animales porque nuestro cerebro está alarmado de que te estás quedando sin comida así que te impulsa a comer lo que sea usualmente carbohidratos porque son los que te dan más energía cosas como pizza, pasta, pan, galletas, sabritas, etc. Eso también aplica al ir a comprar comida estás caminando por los pasillos con tu lista pero ves esas galletas que se te antojan y las echas igual con las sabritas, dulces, helado, pan cosas que no estaban en tu lista pero como tienes mucha hambre solamente las agarras y te las llevas. Hay gente incluso que nomás abre el paquete y se lo come ahí en medio del pasillo. La solución para esto es bastante obvio solamente ve al supermercado después del desayuno o la comida y así evites que tu cerebro te impulse a comprar de más y gastar dinero. Si puedes, tienes siempre unas barras de energía, almendras o nueces en tu carro para los antojos. La forma número 6 para ahorrar dinero es que prestes atención a la zona de dulces en la caja registradora. ¿Nunca te has preguntado por qué en prácticamente todas las tiendas ponen sabritas, chicles, galletas en la fila para pagar? Piensa en eso en 10 segundos y deja de por qué crees que pasa en los comentarios y luego te voy a la razón. ¿Ya pusiste tu hipótesis en los comentarios y le diste like al video? Muy bien. La razón por la que esto pasa es porque al dejar dulces, sauritas, galletas, chicles en la caja en la zona de registradora, están apelando al sentido de contraste que todos los humanos tenemos y que en este caso lo aplican al precio. Déjame explicarme un poco mejor. Por ejemplo, cuando vas a las tiendas es muy probable que vayas a salir con muchas cosas y vayas a gastar una buena cantidad de dinero. Entonces al estar ahí en fila y ver todos esos dulces piensas inconsciente o conscientemente bueno, ya estoy gastando bastante dinero así que ¿qué más da estas galletas o estos chicles? Ya pasaste lo caro cuando vagaste por la tienda así que en comparación estos dulces son bastante baratos. Y si combinas esto con que muchas personas van al supermercado sin comer tienes una fórmula para que los clientes gasten más dinero antes de que se vayan. Así que la próxima vez que vayas a comprar comida y veas que en la caja registradora hay muchos dulces y sauritas ya sabes por qué pasa y ya puedes reflexionar sobre si de verdad quieres las galletas o no las quieres. Otra forma de ahorrar dinero en el mercado es elegir los productos que son de la tienda en vez de los de marca. Con esto me refiero a agarrar la espinaca quizá de Costco sobre la otra de marca o los champiñones de Walmart sobre la granja de Willy o cosas así porque el sabor es prácticamente el mismo pero el costo es bastante menor. Ya hemos probado ambos tipos, los de marca y los de tienda y la verdad es que si intercambiabas el contenido de ambos paquetes yo no me daría cuenta. En ciertos casos el producto puede venir del mismo proveedor pero como aún es una marca le puede subir el precio bastante. Esto no aplica a todos los productos, hay unos que son de marca y que sí son considerablemente mejor que los de la tienda. Por ejemplo los huevos. Hemos notado que los huevos que son muy baratos tienen la cascara como aguada o no tan sólida y luego el platillo sabe peor. Una vez me tocó que estábamos en un rancho en medio de la nada compraron huevos y uno de ellos me salió con sangre adentro. Entonces sí, los de marca son mejor. Te recomiendo que escojas huevos de buena calidad. El pan también es otro ejemplo. Preferimos los panes integrales con mucho grano de ciertas marcas en vez de los de la tienda pero yo creo que eso es más preferencia. La manera número 4 de ahorrar dinero es no comprar comida instantánea. Con esto me refiero a cosas como frijol en caja, avena de microondas, maluchan, arroz en caja, etc. Este es otro ejemplo de un caso en el que paras por comodidad extra y necesaria. Por ejemplo, yo soy un súper fan de cenar avena con arándanos, plátano, crema de cacahuate, etc. Y podría comprar avena quaker que nomás pones en el microondas y queda pero en vez de eso solo compramos avena en bolsa normal. Echa una taza en una olla pequeña, una taza de agua y queda lista. Se puede decir lo mismo del arroz en caja porque puedes comprar una bolsa de arroz y luego es una taza en la olla, dos tazas de agua, especias y queda listo. Y con el frijol igual. Además, esta comida instantánea tiene muchas grasas que serán malas para tu salud a largo plazo. Así que te recomiendo por la forma básica que toma un poco más de esfuerzo pero que es mejor para tu salud y para tu bolsillo también. Otra de las formas de ahorrar dinero comprando comida es con una tarjeta de lealtad porque es dinero gratis. Al tener esta tarjeta más bien estás ganando dinero porque con cada compra que haces ganas puntos y luego esos puntos los puedes intercambiar por un descuento en tu ticket final. Muchas tiendas tienen una de esta. Por ejemplo, aquí en México tenemos Karimax y Soriana con sus programas de puntos pero no importa de qué país me veas, seguramente tienen alguna tienda que también tenga algún programa de puntos. No hay razón para no aplicar de esta forma, es literalmente dinero gratis de compras que tú harías de todas formas. La siguiente manera de ahorrar dinero es comprar fruta en días de oferta. Así como muchas tiendas tienen tarjetas de lealtad y te dan puntos por ir seguido a la tienda hay muchos mercados que durante días específicos de la semana los precios de las cosas están más bajos. Por ejemplo, en mi Walmart local los martes son días de frutas y verduras más baratas así que tendemos a ir ese día al mandado. Si tu mercado no hace publicidad de esto puedes preguntarle a algún gerente o trabajador si tienen algún día especial como día de carnes o pan y quizá te encuentres con algo interesante. Usualmente tienen al menos un día de oferta y no pierdes nada preguntando. Este último consejo más que ahorrarte dinero es elegir la mejor opción por lo que pagas y es que elijas los productos que están atadas de la primera fila en los pasillos. Esto es porque cuando los supermercados reciben paquetes que están a punto de vencerse o que no están en muy buenas condiciones y quieren deshacerse de ellos lo más rápido posible los dejan en la primera fila y como la mayoría de los clientes no checan la fecha de conocida o el paquete en general solamente lo agarran y lo echan pues les funciona. Es lo mismo que con la carne marinada. Entonces la próxima vez que vayas a comprar comida solamente mueve un poco el de enfrente y agarra el de hasta atrás. Quizá el de enfrente no esté vencido pero para estar seguros. Si te gustó el video te encantaría el playlist ahorrar dinero en el cambio de más maneras en las que puedes reducir tus gastos. También te puede gustar el playlist ganar dinero en el que hablo de maneras en las que puedes aumentar tus ingresos. Sígueme en Miguel Mesa ML si quieres ver un lado un poco más personal de mí y nos vemos este jueves con el próximo video. ¡Éxito!